Se llama Puente de Luz. Es que él, ya conocéis, cree su edificio, su monumento, todas las cosas que él siempre con naturaleza, y sobre todo la luz que entra, y la cripta misma donde está la sub tumba, única cripta que entra, la luz natural. Y es como iglesia, entonces escolar, ya escucháis y os imagináis cada uno como es. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.